En todo el mundo la celebración de Año Nuevo se manifiesta de diferentes maneras, es así como la Iglesia Católica en unión de la ciudadanía en general se dispuso mediante una solemne liturgia iniciarlo dándole gracias al Supremo y remarcando ese vínculo con la tradicional procesión de varones, donde jóvenes, adultos y niños de todas las edades y estatus sociales se unen en una jornada mundial de oración por la paz en este año de la misericordia. La participación de la población católica nicaragüense en esta jornada masiva estuvo encabezada por el Santísimo Sacramento como símbolo de protección y bendición, cuyo solemne peregrinar recorrió la calle principal de la calzada, celebración del año en la que los fieles católicos encomiendan sus metas, agradecen los logros y esperan prosperidad material y espiritual. Esta solemne liturgia, los guías espirituales se la dedican con singular gracia a María Santísima Madre y Protectora, devoción y confianza que es ratificada por la población católica nicaragüense que participa año con año en esta multitudinaria procesión en la que a su paso el Santísimo emana gracia y dádivas. Así lo confirmó la feligresía que se aglutina para este multitudinario acto religioso, el que fue guiado por el párroco de la iglesia de Guadalupe y por el vicario de esta diócesis. Desde Granada para Crónica TN8, Claudia María Chávez.